Continuamos con una de las entrevistas esperadas de este fin de año 2021 y lo hacemos con Varón Rojo formación que se ha denominado como hasta siempre Varón, lo que es la última gira despedida. Estamos al habla con Carlos Buenas tardes. Hola, buenas tardes 40, 41 años podríamos decir de existencia de Varón Rojo, difícil hacer un balance de todo el recorrido, ya hablaremos próximamente en una entrevista que queremos hacer un poquito más detallada, pero sí, sobre todo para esta última gira, nos gustaría para la gente que quizá nos conozca que haya oído el nombre de Varón Rojo, ¿qué es Varón Rojo? Varón Rojo es un grupo viejo ya eso está claro el grupo que lleva 40 años pues no, evidentemente no somos unos jovencitos de estos que van de lentejuelas y se ponen cosas en el pelo, no, somos gente seria que lleva muchos años sobre todo sintiendo y tocando rock y lo que hacemos es nada más que eso, rock tal como nosotros lo hemos entendido siempre y como nosotros lo sabemos tocar. El concierto que se va a celebrar en Madrid era el previsto como gira despedida en España, pero bueno, los cambios con el tema de la pandemia bueno, pues han trastocado un poco haréis más conciertos después, pero si este concierto de Madrid va a ser quizás el más especial de esta gira pues sí, posiblemente precisamente precisamente por eso, por ser en Madrid que es nuestra tierra entonces cuando tocas para tu gente y en donde has nacido digamos que aparte de ser mucha más responsabilidad que siempre lo es también es un poco el concierto más emotivo porque estás tocando realmente para tu gente entonces, bueno tiene todos esos condicionantes pero también todas esas virtudes que esperamos poder aprovechar y hacerle pasar a la gente una noche lo más feliz posible Tres horas de concierto se prevé Se prevé se prevé no sé lo que será pero vamos, sí más o menos según lo tenemos cronometrado será algo así algo más quizás algo menos depende porque las cosas luego en stage salen como salen pero vamos esa es un poco el planteamiento inicial de cómo será el concierto Se han anunciado solistas como Jorlande como Graham Bonet Dorópez Miguel Oñate Aurora Beltrán Mel Collins José Luis Jiménez ¿Alguna sorpresa más? No, no, no ¿Te parecen pocas? No, no, no Me parecen muchas pero como siempre al final se deja algo para el final digo pues La sorpresa puede ser que a alguno no le llegue el avión o que pierda el avión o que tal y al final la cosa pueda ser menos pero eso ya no depende de nosotros eso vete a saber Se va a grabar el concierto por supuesto no podía ser Creo que sí y que se lo va a grabar se va a grabar en vídeo Creo que sí Tampoco me pregunto mucho porque yo esas cosas las llevo al manager y yo prefiero casi ni enterarme Si no me empezaría a meter en temas técnicos y sería un poco el incordio Y te dirían venga tú a tocar y déjanos a nosotros el resto ¿No? Yo soy muy perfeccionista en esas cosas mejor que me mantenga al margen A pesar de los conciertos que decíamos que se han pospuesto para los primeros meses aquí en España también tenéis concierto en Nueva York en Washington también en agosto en Bélgica y luego en noviembre El Salvador Guatemala Costa Rica Ecuador Colombia etcétera etcétera O sea que vas a estar todo el 2022 actuando también Pues yo creo que sí ya veremos pero sí cuando digo ya veremos que decir Sí entre comillas depende de un hilo por la pandemia Sí Nunca se sabe cuando va a venir una nueva cepa que te va a cambiar todos los planteamientos pues sí pues es un poco así pero vamos tú tienes que tener un poco planeado sobre el papel más o menos lo que quieres hacer irle dando fechas y lugares a los planteamientos ¿no? Lo que es que luego viene la realidad y muchas veces pues a lo mejor te hace cambiar todo pero vamos y la gira según me han dicho aunque no está todavía publicada la gira de Estados Unidos es bastante más Más amplia no si nos dijo No solo tocar en Nueva York Algo nos dejó entre ver Quique ¿Recuerdas cuando realizaste la primera gira fuera de España? Sí la primera gira que hicimos fuera de España bueno aparte de que fue la gira inglesa Sí que hicimos con Hawkwind en el año 82 luego vino la primera gira por Sudamérica que incluyó dos países que fueron Venezuela y Argentina que eso fue ya a finales de año del año 1982 y eso fue un poco el comienzo de todo la trayectoria internacional de Barón que ha sido sobre todo la verdad es que siento fieles a la verdad mayoritariamente Sudamérica No significa que no hayamos hecho cosas por Europa pero muchísimo más por Sudamérica ¿Recuerdas el primer tema que se compuso como Barón Rojo? No no me puedo acordar se pierde ya en la noche de los tiempos pero vamos seguro que fue alguno de los del primer LP quizá quizá fuera Fluvios porque quizá ese tema lo llevábamos desde antes de Barón Rojo que venía de cuando estábamos en Coza en Coza ¿y la primera actuación la recuerdas? Sí la primera actuación con el nombre Barón Rojo fue en Leganés el año debió ser el año 81 ¿y en aquel momento vosotros pensabais que ibais a llegar donde habéis llegado y el legado que habéis dejado o que dejáis? ¿cómo se puede saber eso al principio? hombre tú tú haces tu apuesta y quieres que llegue a lo máximo posible pero claro el futuro siempre es totalmente impredecible y depende de factores tan poco entremezclados entre ellos como puede ser la situación discográfica general con qué sello firmas quién es el productor quién es el AR de la compañía cómo está el mercado discográfico en ese momento depende de tantos factores y el principal que es cómo esté tu inspiración y tus ganas de hacer cosas en aquel momento y esa que quizás la principal en aquella época era muy fuerte la verdad teníamos muchas ganas también éramos más jóvenes y los tiempos eran mejores que estos también es verdad también es verdad eso lo recordamos buscando en los archivos de cualquier grupo en este caso vosotros ¿habéis encontrado alguna cosa que os haya llamado la atención? No más o menos todo lo que podamos haber encontrado más o menos interpretado por el que lo haya escrito es lo que hemos vivido nosotros entonces bueno te puedes sorprender porque puedes decir anda pues esto ya no me acordaba yo de que habíamos estado aquí y que habíamos ese tal cosa como si me preguntas ahora todos los nombres de todas las ciudades que hemos estado en América imposible no me acordaría porque además a veces son nombres muy raros no son nombres como Zaragoza o Valencia aunque también existen en América esos nombres pero pero hay nombres de repente rarísimos de sitios donde hemos estado bueno ¿cómo definirías a los actuales compañeros tuyos? por ejemplo a Rafa Díaz pues es una persona seria tiene su familia siempre se ha esforzado mucho y sobre todo lo más importante que lleva más años todavía con nosotros que llevó Hermes Calabria en la formación original José Luis Morán José Luis Morán lleva menos tiempo pero es una persona que pone muchísima voluntad en lo que hace y muchísimo esfuerzo en el escenario y eso se agradece yo particularmente lo agradezco mucho ¿tu hermano Armando? hombre ese no hay que hablar todo el mundo lo conoce todos los que siguen esto al varón evidentemente eres el centro del escenario de varón rojo de alguna manera lo ha sido siempre o casi siempre ¿y tú cómo te defines? yo soy un currito del grupo el que canta y está ahí haciendo siempre base y el que menos se luce y el que lo único que quiere es hacer una buena labor compacta dentro del grupo para que todo suene bien lo mejor posible y la gente salga lo más satisfecha posible en 2012 publicasteis un disco llamado Tommy Varón previamente publicasteis otro llamado Últimas Mentes idea de que una vez terminada la gira bueno si este concierto se graba o aparte de la gira se supone obvio que se va a publicar un directo pero tenéis intención de como algunos grupos puedan hacer no actuar pero sí publicar pues no creo no creo sinceramente Armando está muy a su rollo con otras cosas y siempre le falta un poquito de tiempo para Varón entonces eso eso complica mucho este tipo de trabajos que son primero hoy en día son poco gratificantes por tema de las grabaciones casi los grupos graban para sí mismos pero si encima no hay demasiada homogeneidad por decirlo así dentro de la banda eso es más complicado todavía durante el tiempo que Varón Rojo está existiendo existe tuviste un cantante como Máximo González que estuvo en un periodo de tiempo en 1991 a lo largo de la pues muy solo no más de seis meses nunca pensasteis en coger a otro cantante siempre tenéis claro que tenéis que ser vosotros yo creo que más claro lo tenía la gente más que nosotros a mí me hubiera me hubiera quitado de muchos marrones no haber tenido que ser el cantante pero bueno evidentemente la gente parece ser que era lo que más de alguna manera la voz es algo que identifica mucho lo que es la sonoridad de una banda entonces en nuestro caso aunque éramos dos cantantes en la formación original que éramos el serpa y yo por lo menos tener una voz identificable parecía que era era un poco algo como una seña una seña de identidad de la banda por eso al final decidimos volver a la fórmula de cuarteto con cantantes dentro de lo que éramos los cantantes originales de la banda hace unos años se produjo una reunión que no fructificó por diferentes causas que no vamos a entrar ahora en ellas ¿te hubiese gustado supongo que sí que este final de gira se hubiera podido realizar de esa forma? aquella reunión también era temporal en cualquier caso pero podía haber sido más larga si no hubieran pasado como tú has dicho determinadas cosas exacto pero es que esas mismas cosas que sucedieron ya un poco mataron lo que era una segunda reunión de la banda original entonces pues no ha podido ser bueno pues ahí queda la cosa hay queda eso hay queda la cosa bueno pues Carlos te dejamos porque tienes más compromisos con más medios te hablaremos tranquilamente próximamente para hacer un pequeño recorrido extenso durante bueno pues de la carrera larguísima de 40 años de Barón Rojo si nos gustaría que bueno te dejamos los micrófonos de Force Magazine para que digas lo que te parezca a los fans lo que quieras ahí los tienes primero de todo para felicitaros a todos estas felices fiestas también bueno yo también felicitar a toda tu audiencia unas felices fiestas que yo creo que después de las temporadas de los dos últimos años hemos estado pasando se lo merecen y a ti también por supuesto muchas gracias simplemente decirles que a todos aquellos los que les importe un poco el rock tal como lo hemos entendido siempre de Barón Rojo pues animarles a que vayan y compren su entrada y acudan a ese concierto todavía quedan entradas quizá bueno sea bonito que pueda haber un concierto así renombrado de gran bastante masivo en un local además tan bueno y que suena muy bien como es el el Wissing que no tiene nada que ver con como sonaba el antiguo pabellón de deporte también es verdad de esa zona desde ese punto de vista vino bien aquel incendio que se lo cargó porque hicieron algo mucho más mucho más homologable por decirlo así con eso nos quedamos transmite nuestros saludos al resto del grupo el próximo 28 estamos ahí presentes para contarlo muchísimas gracias Carlos pues muchísimas gracias a vosotros y una vez más felices fiestas a todos bueno soy Carlos de Castro cantante y guitarrista de Barón Rojo y quiero mandar un saludo muy afortunoso a toda la audiencia de Ford Magazine para que sigan escuchando a Mariano con toda atención que hace unos programas estupendos